Para este sábado 2 de junio en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 15 grados. En Quilpue y Villa Alemana habrá un día despejado variando a nubosidad parcial con una temperatura mínima de 0 y una máxima de 18 grados. Para Quillote y La Calera se espera un día despejado variando a nubosidad parcial con una temperatura mínima de 0 y una máxima de 18 grados. En San Felipe y Los Andes tendremos un día despejado con una temperatura mínima de menos 2 y una máxima de 17 grados. Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día despejado con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 15 grados. La unidad de fomento 27.083 pesos con 56 centavos. La unidad tributaria de junio es de 47.538 pesos. El dólar 631 pesos.